Ahora se habla mucho de los derechos de la mujer, y a mí me parece bien. Ya es hora de que las mujeres musulmanas empiecen a salir a la calle con el rostro destapado. Ese sí que es un derecho indiscutible de la mujer. Claro que en esto de los derechos, como en todo, se ha exagerado un poco. La mujer casada tiene sus derechos, pero también tiene sus deberes. Y yo, si tuviera que aconsejar a los maridos... En fin, les voy a contar lo que me pasó a mí cuando me dejé envenenar por eso de los derechos. Y que maridos y mujeres saquen consecuencias si les parece bien. Y si les parece mal, se admiten protestas. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Tras la caída de la Segunda República, las mujeres experimentaron la pérdida de los derechos y libertades que habían adquirido en esta etapa. Durante la dictadura, se creó un nuevo modelo de mujer, formulado desde la enseñanza, el nodo y la Iglesia. España, además, tiene una circunstancia que buena parte de Europa no tiene. Y es que España no participó en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial significó un enorme cambio en la condición social de la mujer y en el aspecto incluso físico externo de la mujer. Porque las mujeres tuvieron que acudir a ocupar puestos en las retagüedas de los países en guerra que los hombres habían abandonado porque estaban combatiendo en el frente. Y después la mujer empezó a conducir autobuses, empezó a conducir en metro, empezó a trabajar en fábricas. Por todo eso España... Y cambió su aspecto externo para eso. Abandonó faldas, se puso pantalones, cambió la ropa interior por una más cómoda y manejable para poder ir a esos sitios de trabajo que tienen una exigencia física, etc. Esto España no lo vive. El divorcio se legalizó en 12. Luego se prohibió absolutamente. El aborto también. El que la mujer estudiara aumentó enormemente y que las mujeres fuera a la universidad en la Igualdad República. Mientras que después de la guerra, pues todo eso estaba, si no prohibido, expresamente limitado. Hace 25 años, 7 mujeres fundaban la sección femenina de Falange bajo el mando de Pilar Primo de Rivera, nombrada por su hermano José Antonio y al servicio de su doctrina política y social. Fueron naciendo las diversas secciones en los tiempos heroicos de la clandestinidad. Sufriendo persecuciones y peligros, la sección femenina atendió y visitó a 10.000 camaradas presos, socorrió a las familias de los caídos y de los heridos, contribuyó a la propaganda, vendió los sellos de cotización. Fue creada para todas aquellas mujeres que voluntariamente querían ser falangistas, siendo su misión fundamental formar a sus afiliadas dentro de la moral falangista, pero de forma diferente a la de los hombres. Preparándolas para formar a sus familias, guiadas por dichos ideales. Solo es falangista el que realmente es profundamente religioso, el que siente un verdadero patriotismo, esto es, amor a la patria, el que está siempre decidido a realizar todo acto de servicio, por arriesgado que sea. Orientaban la formación principalmente en tres ramas, la religiosa, la nacional sindicalista y de preparación para el hogar. La mujer española es católica, apostólica y romana, mientras no se demuestra el contrario. Por ambiente, educación, tradición familiar y rutina, siente y vive catolicismo. Da un carácter emocional, dentro de lo dogmático, a su religiosidad. En el orden religioso, la sección femenina formaba a las mujeres en una preocupación especial por la liturgia y la iglesia. Su patrona era Santa Teresa de Jesús. Vosotras, como buenas madres cristianas y españolas, tenéis la obligación de enseñar a vuestros hijos en los primeros meses de su vida a hacer la señal de la cruz y darles la primera idea de Dios. Y, al mismo tiempo, tenéis la obligación de enseñarles de pequeñitos a saludar al plazo en alto, a decir, ¡Adiós España! Por las tardes, un día a la semana, era todo rezar. Padre nuestro, el Ave María, y luego prepararte para la comunión, y luego la comunión, luego, ya cuando yo, después de... ya cuando era mayor y eso, todos los domingos, todos los domingos, la misa. Sin embargo, se consideraba que la misión más importante de las mujeres era ser madres. El objetivo primordial del régimen franquista era aumentar a toda prisa a la población para llenar los sitios que habían dejado los caídos durante la guerra. En el Palacio del Pardo son presentados a su excelencia el Jefe del Estado por el Presidente del Instituto Nacional de Previsión, señor Lavadieo Termín, los prolíficos matrimonios que han sido galardonados con los premios nacionales de natalidad correspondientes a este año. Don Vicente Esteve y Doña Saturnina García por el mayor número de hijos habidos. Los señores de Crespo Diez por el mayor número de hijos vivos. El Generalísimo entrega los premios nacionales y los provinciales de Madrid. Es el mejor modo que la mujer tiene de distribuir la patria. Darle sus hijos y hacer de ellos héroes y patriotas dispuestos a darle su vida si es necesario. Es la grande y magnífica misión de la madre española. Su gran tarea, su mejor servicio. Realmente, según se ocupaba la mujer sobre todo lo de la casa. Sobre todo, teniendo en cuenta que hay gente como yo, por ejemplo, que éramos seis hermanos e imaginarse lo que es, ahora la mujer tiene que tener a seis hermanos. Menos mal que las dos hijas mayores se ocupaban también de atender a los pequeños. En la sección femenina se encontraba además la escuela hogar. En la escuela hogar se enseñaba a la mujer a cumplir con las tareas de la casa, a ser la perfecta ama de casa. Tenían calendarios y tablas domésticas en las que se administraban su trabajo y cursaban economía doméstica, en las que se les enseñaba a zurcir, lavar, planchar, donde la costura ocupaba el lugar preferente de la formación. Pues bueno, te enseñaban a... era una ridícula, era lo de Falange, lo que te enseñaba... porque a coser tenías que presentar un trapo así con distintos puntos, puntos de cruz, El Frente de Juventudes decidió dedicar el día en el que la Iglesia conmemora la purísima concepción de la Madre de Todos, a la exaltación de todas las madres españolas, sugeriendo así el Día de la Madre. Por otro lado, a pesar de que la mujer se dedicara fundamentalmente al cuidado de los hijos, se crea que incluso en ese ámbito el padre era legítimamente superior, ya que, según se les enseñaba, la jerarquía familiar es el padre, no le previene al padre la autoridad de su raza física o de la superioridad social o económica, le previene directamente de Dios. Mis hijos eran lo mejor que me había pasado en la vida y entonces, pues, si echaba de menos la ayuda del hombre, eso sí lo echaba muchísimas veces de menos porque ellos se dedicaban a su oficina, venían, se sentaban y les molestaba incluso hasta los ruidos que hacían los niños. Las juventudes de la sección femenina son una organización dentro de la propia sección. Formaban a todas las niñas menores de 17 años, dividiéndolas en diferentes rangos. Cuando cumplían 17 años, ingresaban en la sección femenina y se les entregaba una Y, emblema de la sección e inicial de la reina Isabel la Católica. vestían de blanco azul con una boina roja. Tanto unas como otras reciben una formación destinada a modelar su cuerpo y espíritu para que, cuando sean mayores, puedan fundar una familia ejemplar y servir eficazmente a los destinos de España. Además de toda esta formación, la sección se preocupaba de educar a las mujeres en sanidad e higiene del cuerpo a través de la educación física. Jugaban al baloncesto, danza y folclore, hockey y pica, llegando a instaurar los primeros juegos universitarios nacionales, cuidando siempre la vestimenta, reduciendo lo más mínimo posible el uso de pantalón y con muchas limitaciones a los escotes. La silueta debe ser sencilla y lo más ajustada posible al natural, seguir evitando que el vestido sea tan ceñido que señale toda la anatomía del cuerpo, porque esto, además de antestético, es inmoral. Promovía también lo que llamaban la gimnasia casera de las labores del hogar. Una mujer que tenga que atender a las faenas domésticas con regularidad tiene ocasión de hacer tanta gimnasia como no la había nunca, verdaderamente, si trabajase fuera de casa. Las mujeres también realizaban lo que se denominaba servicio social, una serie de trabajos gratuitos en servicio de la patria, en comedores, guarderías, centros de maternidad, oficinas de auxilio social, un decreto de 7 de octubre de 1937 creaba el servicio social de la mujer. Durante el año 1945, la sección femenina envió 42 enfermeras a los hospitales de la división azul. Constantemente, invitaba a las mujeres a tejer prendas para llevar a los voluntarios de la división. heroicos voluntarios de la división azul. Manos femeninas colocan primorosamente los diversos obsequios destinados a los legendarios héroes que en las heladas tierras de Rusia conquistan nuevas glorias para la patria. Separada de la sección femenina, la educación impartida por las familias desde las casas y en los colegios, aquellos que podían acceder a la educación era muy diferente para chicos y chicas. Lo que refiera a las cosas principales era totalmente distinta. En el resto, pues, lo mismo. Lo que he hecho era llevar a la mujer a los convencimientos y circunstancias de que iba a ser lo mismo cuando se casase que es lo que es ahora. Pero era entonces. Pero eran mujeres que estudiaban como adorno, ellas mismas las conocían y le decían que ellas no pasaban en el ejercicio. Esta política educativa desembocó en una reducción del papel de la mujer en el hogar y la familia. Por la mañana en el colegio, por la tarde abordada en el colegio y después de ir al colegio a la casa y a trabajar, a planchar, a repasar la ropa y a ordenar. Y la mamá siempre sentada y la hija trabajando. Yo me dedicaba mucho a los niños. Y en el primer, yo en cuatro años, en tres años y pico, tuve los cuatro hijos. El destino de la mujer es ser esposa y compañera del hombre, formar con él una familia, educar y cuidar en pleno a sus hijos. El lugar donde la mujer desarrolla sus actividades es la casa, porque allí vive la familia. Yo en Málaga lo que hacía era estar pendiente de la casa y me vine a Madrid y me vine igual porque ya tenía otro cargo más alto que ya se metió en Renfe, ahí en Chamatí y más de lo mismo porque yo seguía lo mismo y ya seguía lo mismo. Yo no era nada más que esclava de la casa y luego se llevaba a las niñas a pasear los fines de semana y yo en la casa, la compra y la casa y ya está, no había otra cosa. Y a mí me parecía que era normal que las chicas hicieran ser. Por eso te digo que rebeldía o era muy pequeña y yo aceptaba eso como cosa normal o que me educaron así y no sé. Desde la década de los 40 se establecieron grandes barreras que dificultaban el acceso de la mujer al mundo laboral. Las empresas podían despedir a la mujer una vez contrajese matrimonio además de necesitar la autorización de su marido para poder firmar cualquier contrato. Y el novio que estudiaba que estudiaba minas tampoco le dijo estudiarás lo que quieras pero cuando te cases no la ejercerás nunca. Hasta 1966 las mujeres no pueden acceder a puestos como magistrado, fiscal o juezas de la administración pública y hasta 1975 no pudieron pertenecer a la policía o fuerzas armadas. Cuando el año 59 se cambia el modelo económico y España se tiene que abrir una economía libre de mercado y de abandonar la autarquía eso da entrada a un montón de cosas no solo da entrada a dinero y a inversión extranjera da entrada por ejemplo al turismo y claro el turismo cuando llega aquí llega con los turistas y los turistas vienen con unas mentalidades que no son las españolas las mujeres no podían abrirse una cuenta bancaria solas tenían que tener el permiso del marido o si no estaban casadas del tutor padre. Además de regular el trabajo la legislación civil impedía que la mujer adquiriese cualquier tipo de autonomía la menor de edad se hallaba bajo la tutela de su padre y una vez casada bajo la de su marido la llamada autorización marital impedía a una mujer abrir cuentas bancarias realizar operaciones de compraventa o elegir una profesión y ejercerla sin la autorización de su marido no sabía no sabía ni el dinero que había ni lo que ganaba siquiera nunca me he enterado de lo que ganaba los guardianes de la moral de la mujer de la chica o de las hijas eran los padres y los hermanos los hermanos varones cuando estéis casadas pondréis en la tarjeta vuestro nombre propio vuestro primer apellido y después la partícula D seguida del apellido de vuestro marido vamos de viaje de novio para ver a la familia D como siempre porque la mía no existía no teníamos que ir nada más que ver a su familia porque él decía que ver a la mía no le gustaba mi pueblo no le gustaba Linares no le gustaba Jaén y nos íbamos nada más que ver a su familia a Málaga y ya está las leyes aplicadas respecto a la mujer también tuvieron repercusión en el cuerpo femenino y las relaciones maritales y nos sentamos en un banco y está tan quieto y a veces pues ponía el brazo para hacerlo y después me echaba un poco y un guante me echaba un poco aquí un poco la cabeza de los dos salían pues detrás de los angustos los angustos que ayer nos retiró que ayer está todo angustoso salía un guardia de esos por indecencia y como la chica tuviera tres o cuatro años ya con un novio el novio terminara y rompiera ya con un novio o el novio con ella pues entonces ya no la quería nadie se quedaba de solterona toda la vida porque ya se suponía que estaba estoy utilizando frases de la época estaba manuseado el código penal castigaba con pena de prisión toda acción o propaganda que facilitara el aborto o evitara la procreación sin embargo si este aborto se producía para evitar una deshonra familiar como que la mujer se encontrase soltera las penas eran menores para la mujer el adulterio era castigado con dureza pues bastaba con que yaciera con otro hombre para castigarse con penas de prisión mientras que para que el esposo recibiese una pena equiparable era necesario que este acto se realizase en el hogar familiar o notablemente fuera de él existía además el uxoricidio por honor que castigaba únicamente con el destierro al hombre que mataba a su mujer si la descubría cometiendo adulterio bajo la premisa de que reestablecía su honor si el adulterio lo cometía un varón era una falta si un señor casado se iba con una señora que no era la suya y cometía adulterio era una falta pero si lo hacía una mujer era un delito lo cual es bastante sangrante y esto esto evidentemente en la transición se divina en todo eso parte de que cuando se labore la constitución se declara de votación de la ley de todos los ciudadanos incluido la ley que por supuesto el voto femenino pero estamos en los años 70 en los años 80 y esto poco a poco va a tardar en cambiar evidentemente la legislación de la transición en España se homologa muy rápidamente en cuestiones relativas a la mujer se homologa muy rápidamente al resto de Europa se produjo una especie de reacción sobre todo de la gente joven de cambiar la vida cambiar la vida la búsqueda de una igualdad central ley fue una de las primeras premisas de la sociedad demócrata que empezó a construirse tras la muerte de Franco comenzando a percibirse poco a poco cambios en la situación de la mujer notas el cambio porque notas que hay mucha más libertad mucha más se pasa la mano más por las cosas y antes estabas completamente metida en un puño que no podías ni respirar porque 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 te salían policías y te salían cosas por todos los sitios y ahora ya bueno ya después cuando ya no vinimos a Madrid teníamos más libertad ya cuando él se murió yo ya salía entraba iba con mi hija de este lado al otro y ya tenía yo libertad pero entre Franco y mi marido una esclava toda la vida la transición permitió el crecimiento del movimiento feminista cuya presión permitió que en la constitución de 1978 ya se contemplase la no discriminación por razón de sexo era impensable un hombre con un coche de niñas por Dios entonces ahora sí que digo que efectivamente ellos se han perdido muchísimo nosotros hemos ganado quizá un poco más de libertad pero no crees que hemos ganado tanto porque éramos súper felices la verdad sí el que se lo estaba perdiendo era el hombre revela que este país está dividido sigue está dividido es decir que las heridas de la guerra no se han no se han sudorado cuando yo dice no se puede hablar no se puede hablar de esto porque esto es abrir las heridas los señales las heridas están mal cerradas son purulentas y entonces hay que abrir las heridas para cuidarlas las heridas no se puede hablar no se puede hablar no se puede hablar